qué te pasa estás estropeando mi siesta cómo te atreves a molestar a alguien que duerme pasiblemente en un bote oh discúlpame no te había visto yo yo en vez de disculparte lánzame rápido una cuerda una cuerda pero en dónde hay una cuerda busca por ahí o por allá rápido la corriente empuja al bote quizás no sabe nadar pobre chico veamos una cuerda una cuerda pero qué estás haciendo diantres apúrate rápido aquí hay una ya está la encontré está salvado ya voy mira qué bien manejo el lazo en un 23 ahí está perfecto buena jugada lo tengo tenía miedo de caerme al agua muchas gracias es verdad que te veías asustado no sabes nadar por supuesto que sí soy un buen nadador pero entonces por qué mira mira esta camisa de seda no quería mojarla un hombre elegante no lo soportaría en verdad es elegante además huele bien bravo chica varonil te felicito mmm sabes chiquilla me agradas pero de dónde eres me llamo candice white y vivo en la casa de los ligan oh él me ha me ha oh me tengo que ir hasta luego chiquilla besos me llamo archibald adiós en casa de los ligan mmm qué mala suerte me guiño el ojo y me beso la mano archibald parece que la tía abuela el rey va a venir a vivir aquí se dice que tiene un carácter muy fuerte habrá una gran fiesta en su honor candy ven acá vamos a comprar ropa en la ciudad rápido en la ciudad conmigo comprar ropa qué bien y yo que me decía que era bueno mmm me pregunto si esta ropa le gustará a Anthony cuál es su color favorito deja de hablar de Anthony un poco no puedo hacerlo lo amo ya sé y en adelante lo podrás ver todos los días bien ya hemos comprado todo ah no espera candy ve a la librería y compra elegancia y pequeños muñecas oh yo puedo ir si usted requiere no steward tú no entiendes yo quiero que sea candy ella tiene que ir entonces digamos aquí está elegancia y me dijiste pequeñas muñecas sí sí así es ese título me suena no me suena para nada conocido pero voy a buscar atent el coche se fue me dejé engañar otra vez otra vez estrellita negra ping ping qué es eso de una estrella negra hola candy gracias por haber ayudado a archival el otro día jejejeje tú debes ser ah el que fue a buscar a archival nosotros se fueron sin ti montate y te llevaré arrancaremos en especial al easter número 2 suerte montate rápido va a irse solo apúrate va muy rápido yo lo fabriqué y esta es mi primera prueba el de antes está en el lago esas son las cosas que pasan hablando del lago nos estamos acercando corre bien quizás un poco muy rápido no a propósito qué es esa historia de la estrella negra ah ahí está cuando hay alguien que nunca deja de molestarme ya lo anotó en mi mente ya lo anoté mi libreta cuando no me hace nada algo que nunca ha ocurrido ajú le pongo una estrella blanca cuando me molesta un poco una estrella roja y finalmente cuando son realmente malas conmigo pones una estrella negra ja no sueltes el volante lo entiendes es verdad que elisa no es muy amable la conoces vives en la casa de los ligas no es así bien desafortunadamente elisa es mi prima ¿prima? quizás él es el Anthony del que hablaba elisa no le digas por ninguna razón que me viste si no tendrás que escribir una gran estrella negra ¿eres de la familia Andri? si, soy el hermano de Archibald me llamo Alistair yo soy Candice White Candice White que nombre tan lindo voy a tomar un atajo con un poco de suerte llegaremos antes que elisa ah, eso sería bueno ella pondrá una cara muy cómica se perdió una rueda ¿una rueda? ¿o no? oh no, otra vez en el lago jodios otra vez a fabricar un carro no pareces estar realmente preocupado por lo sucedido jajajajaja no lo parezco pero estoy muy defraudado y muy mojado ¿cómo regresarás? a pie de todas maneras es lo que me es lo que tenía que hacer mmm no te preocupes Alistair espera creo que tengo una idea sígueme vas a ver conozco otro atajo a través del bosque pero pero no es muy práctico para una chica vas a atravesar el bosque para llegar a tu casa pero hay que subirse a los árboles no te preocupes yo te ayudaré un poco ven vamos mmm mmm esto me recuerda a la casa mmm mmm poni hermano maría me castigaba todo el tiempo no está mal para una chica alistair te has hecho daño y ee baja aquí es fácil y rápido ahí está la casa llegamos ves que era un buen atajo muchas gracias Alistair ahora sé porque Archibald me dijo que eras una amable chica varonil hasta pronto chica varonil jejeje que candy regresó como lo hizo ay ay estaba segura de que regresaría llorando y candy mira mi nueva ropa me la pondré para la fiesta oh es muy linda si no te acerques va a oler mal elisa ven a ver mi nuevo sombrero creo que te gustara mamá se compró un sombrero muy lindo todas las mujeres de la familia son muy elegantes que ves tío tan lindo que vestido tan lindo nunca había visto algo así de bello como una princesa me gustaría mucho poder usarlo y bailar con mi príncipe ¿qué? candy ¿qué estás haciendo? no toques mi vestido no es para una huérfana como tú tú nunca serás una gran dama pero también me quedaba bien a mí candy candy vamos a la fiesta ¿estás lista? vístete rápido ¿yo a la fiesta? pero pero no tengo nada que ponerme no te queda más que ir con esa ropa jeje, 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 jeje bien, de acuerdo ¿por qué no después de todo? ¿Ella se atreve a ir con esa ropa? pfff que sucia déjala así y la tuya la hará verse bella este camino es el camino que lleva el portal de las rosas este es el interior uno se creería estar en un cuento de hadas mira mamá todos nos esperan en la entrada hola Candy, ¿cómo estás? buenos días, amable chica, varonil ah, Candy, buenos días hoy no estás llorando ¿estoy llorando? ¿estoy despierta? señoras, señores la señora Elroy los espera en el salón Anthony ¿cuándo conociste tú a Candy? ella maneja bien el lazo, ¿sabías? si la hubieras visto trepar los árboles yo creía que éramos los únicos que la conocíamos yo también creía eso dinos en dónde la conociste cuando yo la conocí estaba llorando soy el único que la ha visto en lágrimas me pregunto qué esconde detrás su sonrisa le doy la bienvenida a los miembros de la familia Andri les agradezco su acogida por mí y mis tres nietos los vestidos largos son prácticos para esconderse ella debe ser la tía Elroy parece muy severa ¿Candy vienes conmigo? voy a colarme el bufé antes que todos lo tengo el tío William está completamente de acuerdo con que nos vengamos a vivir aquí por otro lado él ¿no vas a comer? la tía Elroy nunca se sabe pa' cuándo cuando parará archival de hecho él hace lo que quiere a pesar de la tía Elroy ¿tienes crema en la mejilla? ¿quién se rió? ¿quién se atreve a interrumpirme de esa manera? fui yo señorita jejeje Candy que insolencia disculpe tía Elroy es nuestra sirvienta perdón fue mi culpa fui yo quien la hizo reír ups yo también fui quien le propuso comer Uy, japonés Archibald, qué cara Estás todo embarnado No es justo, Archie Pudiste habernos avisado Eres valiente por haberte confesado Levantamos nuestras copas A la salud de la tía Elroy Bien Pasamos a la mesa ahora Espera, vamos a chocar las copas A ver, saca la tuya Y yo saco la mía No nos demoraremos Brindemos Quiero que brindemos por Candy, ¿listo? Bienvenida, Candy Quiero que seas muy feliz aquí con nosotros Estos niñitos Vayan, pasemos a la mesa Anthony, ¿te sentarás a mi lado? No me quedaré aquí ¿Quieres esta bebida? Oh, sí, gracias, Anthony Esa Candy Se está pasando de la raya No tenía que traerla Una sirvienta Una sirvienta Tiene que ser discreta Este castillo es magnífico Me parece estar soñando Estar soñando Quizás deberíamos decirle Tienes razón Tienes razón ¿Cómo? De hecho Hay un cuarto embrujado en este castillo ¿Hay fantasmas? Así son los fantasmas de nuestros ancestros Cuando el reloj de la Torre del Sur Marca las diez Un hombre con capa y sombrero Aparece Las candelabros se prenden en ese cuarto Aunque nadie está en el corredor Se escuchan pasos Disculpanos El baile empezará pronto Seremos tus caballeros por todo el baile Tus tres príncipes Tus tres paladines Oh, mi cabeza, Candy ¿Puedes prepararme un cuarto? Es el que está en todo el fondo En el tercer piso Yo Acompañaré a Elisa De acuerdo En todo el fondo En el tercero En todo el fondo Las estatuas de cera aparecen de verdad Todos llevan el nombre de Andri Deben ser los ancestros Ahí debe estar Debe ser ahí Todo oscuro Este será tu castigo Reflexiona sobre tus maldades Elisa Ábranme, no es justo Me tendieron una trampa Nos divertiremos Diviértete con los fantasmas 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 Un ratón Todo está viejo Y cubierto por polvo Me pregunto si en realidad Hay fantasmas En cualquier caso Tengo que salir de aquí Rápido El reloj Ese debe ser La torre del sur Las diez Cuando el reloj De la torre del sur Marca las diez Las diez Socorro Ábranme, ábranme Quiero salir de aquí A auxilio Alguien Que está caminando ¿Quién podrá ser? La estatua es quien está caminando Estatua de cera Un fantasma Socorro ¿Qué haces aquí? Lo vi El reloj Marcó las diez Escuché el tac-tac ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? El baile va a empezar Ven, vamos Archie y Alistar También te están buscando Vamos Pero yo Lo vi Es Extraño La encontré Estaba Paseando En el tercer piso Vamos Candy Anthony El aire De mi colina De pony Como mi príncipe Candy ¿Cómo salió Vaya? Yo Yo no le permito Bailar Con Anthony Mira Una sirvienta Que baila La señora Ligan Es demasiado Generosa Con sus empleados Ahora Es mi turno Ups Perdón Discúlpame Ay 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 Dime Me parece Que No le hiciste Eso a Anthony No sea celoso Archie Es mi turno Querido Escuchas Lo que la gente Dice De nosotros Creo que Probablemente Hemos mimado Demasiado A Candy En todo caso Podemos dejarla Hacer eso No podemos Dejarla Que bello día Pasé Era un ambiente Era un ambiente Mucho más dulce Que cuando encontré Por primera vez A mi príncipe El baile Con Anthony Me recordó A mi colina Los pasos Elegantes De Archie Valt La mirada Inteligente De Alistar Detrás de sus lentes Elisa Elisa Y Daniel Me llevaron A esa fiesta Tan bella Puedo Bien Perdonarles Lo que Me hicieron Me pregunto Que eran Esos pasos Anthony No me creyó Pero Verdaderos Fantasmas Tengo que dejar De pensar En eso Voy a dormir Pensando En cosas Bellas Candy Abre Dog Y los señores De la cocina Candy La señora Ligan Te espera Abajo Tienes que ir A verla De inmediato La señora Me quiere ver Pero Que hacen Con mis cosas La señora Nos ordenó Que lleváramos Esto Al establo Al establo De ahora En adelante Te ocuparás De los caballos De Daniel Y Elisa Pero Por supuesto También Continuarás Trabajando En la cocina Como siempre Eres solo Una sirvienta ¿Entiendes? La próxima Vez Que te hagas Notar Será La calle Sí Señora Ligan Ahora Que te ocupas De los caballos Anthony No te Prestará Atención Ya no será Igual Jejeце Jejeje en el establo. Coraje, Candy. Es agradable, ¿no? Te cepillaré todos los días. Es realmente buena esa casa, Candy. Sí, es verdad. Decir que Elisa y ella tienen la misma edad no comprendo por qué la señora es tan dura con ella y además la hace trabajar en la cocina. Candy deja de limpiar el piso y ve a ver a Doug. Él te hará pasteles. Oh, gracias, Mary. Cuento contigo para que termines la torta antes del mediodía. La tía Elroy adora las tortas bien hechas. Mamá, yo puedo ir a llevarle la torta. Si tú quieres, seguramente le hará feliz. Mamá, yo la acompañaré. Dijiste eso para ver a Anthony, ¿no es así? Por supuesto, ¿quién querría ver a una abuela así? Tú también. Tú solo vas por tu dinero de bolsillo. Entonces, esto es lo que se llama una doble personalidad. Ah, Elisa está enamorada de Anthony. Pero Anthony, ¿qué piensa de Elisa? Oh, Candy. Te estaba esperando. Come, aún están calientes. Oh, gracias. Dime, Doug, ¿yo puedo hacer una torta? Hice enojar a la tía Elroy el otro día y me gustaría prepararle una torta para disculparme. Existen muchos tipos de insecticidas. ¿Vas a poder llevar esto solo? Señor Whitman, ¿puedo tomar un ramo de lilas? Toma todo lo que necesites. Hola, Candy. ¿Cómo estás? Anthony. Qué bien. ¿Puedes ayudarme a llevar estos insecticidas? Pero por supuesto, Anthony. Espérame. Vengo enseguida. ¿No te ocurrirá decirle a Elisa que estoy aquí? Por supuesto que no. Ella es tan amable y elegante y alegre. Si la señora conociera mejor ella, nunca estaría en el establo. ¿En el establo? Dime, ¿y entonces? Candy, su torta está cocida y está perfecta. Para finalizar, la adornaré con lilas. Quiero saber si le gustará. Es una mujer y está... Estará muy contenta. ¿No está muy pesado? Para nada, yo tengo mucha fuerza. Es verdad. Tienes mucha fuerza. Aplastaste la insecticida. Discúlpame. No es grave. Iré a pedir otro. Una mano tan pequeña, tan estropeada. Oh, qué tienes, Anthony. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te daré un lindo regalo. ¿Cumpleaños? ¿Regaló? Está bien, Candy. Voy a llevarlos ahora. Te lo agradezco. No lo he celebrado más que con Annie. Cada año íbamos a las colinas juntas, pero desde que se fue, lo olvidé. Gracias, Anthony, pero no sé cuándo es mi... Candy, no te preocupes. Hagamos esto. El día que florezca será tu cumpleaños. No lo olvides por nada, ¿acuerdo? Tengo que regresar a escribirle una carta a la señorita Pony y a la hermana María para decirles que estoy muy feliz. Y que hice bien al quedarme. Ah, eres tú otra vez, Candy. Es la segunda vez que me interrumpes en plena siesta. Disculpame, no te había visto. Bromeo siempre. Es un placer... Un placer despertado por ti, Candy. Pero es tu sombrero. No hay de qué reírse. Es de Francia y es el regalo del padre de Anthony. Su padre es marinero, ¿sabías? Viaja mucho. ¿Qué es lo que te hace reír así? No es muy educado. Anthony, su padre, marinero. Siempre está de viaje y por eso es que Anthony está con nosotros. Pudimos hacer maldades juntos, pero siempre Anthony asumía la responsabilidad. Él era muy calmado y lo perdonaban rápido. Al contrario que Alistar y yo, cuando nos atrapaban, nos colgaban de un árbol. Desde que nuestros padres se fueron a Arabia Saudita, vivimos los tres juntos. Así es mejor para Anthony. Su madre murió cuando era pequeño. Como es marinero, su padre nunca está aquí. Debió sentirse solo cuando era pequeño, igual que yo. Su madre tenía los ojos verdes y siempre sonreía. De hecho, era un poco como tú, pero más linda. De todas maneras, yo soy fea. ¿Tú, Candy? Qué idiota. Candy, estoy seguro de que serás una mujer hermosa. No es grave si no eres exactamente igual que ella. Parece que me pareces muy linda. Archie, no te permito avanzar solo. Hermanito, qué fastidiosa. No quieres molestar a las amantes. ¿No quieres molestar a los amantes? ¿Cómo que amantes? Eso no es fiel. ¿Y Anthony? Se dejó atrapar por Elisa y la tía Elroyd. ¿Y entonces tú te escapaste? Hermano falso. No tiene nada que... no da nada de suerte ese Anthony. Entonces, nosotros tenemos suerte siempre. Alguien se tiene que sacrificar en la vida. Pero de hecho, esto es bueno. Te estaba buscando. Fui a buscarte en tu portal de piedras. Sí. Yo fui quien creó el portal de piedras de la... cascada. ¿Te acuerdas de la piedra que abría el portal? ¿Quién más que Alistar para crear el portal? ¿El portal de rosas? Sí. Es la creación de Anthony. Él adora crear nuevas rosas. El tío William fue quien nos dejó crear portales a nuestro gusto. ¿Quién es el tío William? Él tiene un más poder que la tía Elroyd. Es el hombre que dirige a la familia Andri. Parece que... tiene veinte cosas como la nuestra. ¿Veinte casas? Y hasta algunas en el extranjero. ¿Veinte casas? ¿Y en el extranjero? ¡Oh! Se dice que es muy testarudo. Pero nunca lo hemos visto. Ah. Bien. Por cierto, Alistar. ¿Para qué me buscabas? Ah, sí. Mira esto. Es mi nueva creación. Aquí tienes el primer par de zapatos que caminan sobre el agua. Ja, ja, ja. ¿En el agua? ¡Oh! ¡Ah! Solo hay que darle cuerta al resorte con una llave y avanza. Inténtalo, Archie. Nunca en la vida. No quiero por nada mojar mi sombrero. Qué mal en ese caso... ¿Qué? Ahí está. Le pone los zapatos. Pero yo... sabía que me entenderías. Y salió. Es súper magnífico, Alistar. Camina, miren. ¡Yupi! Es súper genial. ¡Eres un genio, Alistar! Ja, ja, ja. Para nada, pero igual tienes razón. ¿Eh, Alistar? ¡Humo! ¿Qué? Ya voy, Candy. No te preocupes. Ella regresará. Nadando. De nuevo, un fracaso. Perdóname, Candy. Lo siento. Ya voy, Candy. No te preocupes. Ella regresará nadando. Pero era muy... cómodo, créeme. Ah, qué ángel. Nunca se pone brava. Alistar, Candy está mojada. Regresemos a la casa. Y Anthony está allá. Los tres deberíamos ser leales respecto a Candy. Verdad que él también tiene una inclinación por Candy. Decir que Candy te tomó por un genio cuando tú fracasas en todo lo que haces. No muevas el cuchillo. Ah, ja, ja, ja. Ah, tenemos que ir rápido a la casa. Te estás convirtiendo en una gran dama, Elisa. Esa torda me gusta mucho y esas flores también. Me costó mucho encontrar esas flores. Dime, Anthony. ¿No quieres venir a tomar el té con nosotros? No, muchas gracias. Pero ¿dónde están Alistar y Archibald? Siempre se desaparecen. Dime, Elisa. ¿Cómo está la chica sonriente que está en tu casa? Puff. ¿Te refieres a Candy? Ella es realmente mala y agresiva. ¿Quién? ¿Candy? Tía Elroy. ¿Sabes que ella golpeó a Daniel? Sí, y eso seguramente es porque es una huérfana. Pero porque su mamá la contrató está claro que ella no es de su mundo. Y aun cuando rompió el jarrón, la mamá nos acusó a nosotros de hacerlo. Será necesario enseñarle buenos modales, pero de una forma mucho más severa. Además, se hace la indecente. Ella se hace la inocente ante mamá. No la soporto. ¡Oh, no! Es Candy. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Candy, es necesario venir ahora. Pfff. ¿Puedes prestarle algo de ropa, tía? No, yo no tengo ropa para esa chica, Archie. Pero tía, puedes ver que está empapada. Alistair, Archie, vayan a sus cuartos. Es hora de sus lecciones. Y tú no estás muy temprano para ir a bañarte. Pero tía, es mi culpa que Candy se haya caído al lago. Una sirvienta debería soportarse, debería portarse como tal. Te dije que te fueras a tu cuarto, Alistair. Nos comeremos la torta de Elisa a las cuatro. Trabajen bien hasta esa hora. Mi torta. Ahora regresen los tres a sus cuartos. ¿Qué haces tú todavía aquí? Vete de aquí de inmediato. ¡Oh! No llores, no llores, Candy. Candy regresó a los establos. Elisa y Neil siempre estaban humillándola. Y lo que más coraje nos da a todos es que Elisa hizo pasar que el pastel era de ella para Anthony, sabiendo que Candy lo había hecho. ¿Cómo la ven? Nos vemos en el siguiente episodio. Y por favor comenten porque es que esto es muy duro. Necesitamos el cariño humano. Un comentario y una manito arriba. Y la historia está muy interesante. A mí me gusta. Siento que hay elementos nuevos y... Sé que llegaremos al final y descubrirán una razón de ser muy diferente al anime. ¿Cómo la ven?